Hola Youtube, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo, fuera de bromas, un aspirador vertical, en este caso, el Conga Rockstar de Zecotec. Modelo 500 Extreme, Rockstar 500 Extreme. Vamos a ver qué tal, el diseño es muy bonito, pero vamos a ver qué lleva dentro, si merece la pena o no este aspirador. Vamos allá, vamos a quitar todos los plásticos e instrucciones y ahora os lo muestro. Bueno, todo esto es lo que hemos encontrado dentro de la caja. Vamos por orden. Instrucciones en varios idiomas, entre ellos el español, ¿vale? Dentro de las instrucciones viene este adhesivo y también un par de tornillos aquí, ¿vale? Para poner lo que es esto, el accesorio a la pared. Se puede poner atornillado o con ese adhesivo, es este círculo, se pone aquí, tiene doblecada y se podría mantener. No sé qué tal de efectividad será ese adhesivo. Bueno, yo lo pondría con los tornillos. Vemos todas las partes del aspirador. Aquí está lo importante, vamos a llamarlo así. Aquí le falta la batería y la batería es esta, ¿vale? Para ponerla tiene que encajar por esta ranura y por aquí pues esto de aquí. Esto es como una rampa. Esa rampa tiene que encajar aquí despacito por los bornes de estos hierrecitos que suelen salir. ¿Vale? Ahora. Y haces clic. Aquí vemos que tiene esto, es el adaptador para cargar la batería. Que se viene aquí puesto, ¿vale? Eso es simplemente pues conectarlo en la posición correcta. Si lo pones al revés no se puede, si lo pones en la posición correcta así. En mi caso, estamos en España, viene con el adaptador este de los dos. El enchufe este que tenemos nosotros en España. Bueno, seguimos montando. Ahora va esta varita mágica. Si lo pones así, en la posición correcta, tiene aquí esto, ¿vale? Y aquí está este dibujito. Pues bueno, pues encajaré con eso. Clic. Y ya por último, es muy fácil. Ya viene incluido el cepillo. Lo mismo esto. Clic. Ya lo tenemos montado. Y podemos observar dos cosas. Este cepillo es muy suave. Súper suave. Da gustito tocarlo. Así nuevo. Es para todo tipo de superficies. Que desde que aspira, vamos, hasta superficies invisibles o en los de Cristo de Azorín. Te lo deja todo muy limpio. Y te viene con este accesorio, que es especial mascotas. Alfombras, mascotas, que es con silicona y cerdas. Cerdas para aspirar en profundidad. Son lavables. Con agua tibia. Para cambiarlo, venimos a esta parte. Y aquí vemos que tiene una palanquita. Cuidado, ¿eh? Que sale esta pieza. Y es muy pequeña. Se hace clic hacia arriba. No, hacia abajo, perdón. Bueno, depende de cómo lo mires. Y se levanta. Cuidado con esta palanquita, no perderla. Y, pues esto es así. Se levanta así un poquito. Y se saca. ¿Vale? Aquí vemos donde encaja en este macho. Encaja esta hembra. Para ponerlo, pues nada, así. Encajamos ahí. Y aquí lo giramos hasta que se meta. Bueno, otra vez lo digo, lo he dicho con cuidado. Y hace clic. Vale. Estos son más superficie para que no raye el suelo, para que esté todo correcto. No lleva luz. Este no lleva luz para iluminar la suciedad del suelo. Cosa que ya en vídeos anteriores de aspiradoras de pie os he dicho que para mí es súper útil. Pero este no lleva luz. La persona que se la ha comprado ya me comentará a ver qué tal le funciona. Y aquí, por otra parte, pues bueno, tenemos para sacar la suciedad cuando hemos aspirado, tiene este clic aquí, que por aquí se vacía directamente en la basura. Y si queremos hacer una limpieza más en profundidad, aquí está el botón que lleva un dibujo de un candado, se pulsa y se gira todo el cuerpo. Y aquí ya sale todo esto que podemos soplar, aspirar o vaciar o bueno, más en profundidad. Y por último, bueno, para meterlo, pone una flechita con un candado abierto, se encaja, se gira hasta el candado cerrado. Y por último, aquí se levanta el filtro de EPA, antiácaros, anti... ¿cómo es? Alergias y todo esto. ¿Vale? Que este simplemente es extraerlo y meterlo en la posición correcta. Si no queda levantado, vale. ¿Qué más tenemos? Aquí el gatillo para encenderlo. Sale una luz verde. Si se gasta la batería, se pondrá de otro color rojo. Y aquí, tres modos de absorción. Eco, segunda velocidad y tercera velocidad. Si apagamos y volvemos a encender, vuelve al modo eco. Cada vez hay que darle, a ver si tenemos la máxima velocidad. ¿Vale? Estos accesorios también, pues bueno, para sofá, lo típico sofá, las cositas, las alfombras, son cosas así. El coche... Y no lleva nada más. Ahora solo queda probarlo a ver qué tal limpia. Bueno, pues también decir que los materiales son muy agradables al tacto, parecen buenos. El cepillo no sé qué tal limpiará, pero es súper suave, súper agradable y parece que tiene buena cabida. Vamos a hacer una pequeña prueba. Lo hago aquí, que hay luz, porque como ya había dicho, no tiene luz LED, esta aspiradora, y no os lo puedo mostrar. Vale, vamos a ponerlo a tope. Cuando le das a encender y va hacia adelante, te empuja para limpiar. Hacia atrás no noto esa sensación, pero cuando haces hacia adelante, es como que te lleva solo hacia adelante. Al girar y eso es un poco incómodo, pero lo que es en recto, muy bien, ¿eh? Vamos a ver. Ah, otra, una cosa que me gusta es esto, el cómo vaciarlo. Para una persona mayor, a lo mejor, que no tenga mucha fuerza, tener que andar con todo este peso, no pesa mucho, pero bueno, a una persona mayor sí le puede pesar. Y todos los días hacer este gesto, pues bueno, es muy incómodo. Estaría bien que solo se extranjera este depósito, estando esto parado, quieto, lo que sea. O sea, no todo esto, no todo esto. O también hacer este gesto, pues también puede llegar a ser un poco incómodo. Mira, aquí vemos una chita, un toazo de suciedad, al haberlo aspirado ahora. ¿Sabéis lo que hay que decir, no? Pues esto, es muy incómodo tener que hacer así, en la basura. Aquí no tengo la basura, pero bueno, les estoy mostrando para que veáis lo que en un momentito me acabo de aspirar y ya ha salido, pues estos trocitos de hilos y estas cosas. Para cargarlo, bueno, esto ya os lo he dicho, iría así, se pondría aquí y subir hasta que encajes el círculo aquí. Se puede hacerlo de los tornillos a la pared o el pegamento. La batería, tienes dos modos de cargarlo. Así ahora mismo. Así ahora mismo. Y conectarlo a la corriente. O también se puede así, suelto. Esto lo veo en una facilidad. Esto sí, sí que facilita el usar el aspirador. Lo del aspirador, lo del filtro, no me ha gustado mucho en ese sentido. Parece que funciona bien. Hay que usarla durante mucho tiempo para llegar a la conclusión. ¿Qué más? Adelante os dejaré. Abazos en los comentarios. Bueno, YouTube, espero que os haya gustado. Cualquier duda me ponéis aquí abajo, comentarios, cualquier cosa que queráis. Suscribiros a mi canal y darle al like. Adiós. Adiós.